Pasaste a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mi te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mi me duele hasta la vida saber que te he perdido pensar que ni desprecios merezca yo de ti y sin embargo sigues viviendo en mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti me duele hasta la vida saber que te he perdido y pensar que ni desprecios merezca yo de ti y sin embargo sigues y sin embargo sigues viviendo en mi existencia y si vivo cien años cien años pienso en ti y sin embargo sigues Gracias.